¿Qué tal amigas y amigos de Dinámico Informativo? Dinámico el podcast. Gracias por consumir este producto audiovisual. Mi nombre es Víctor Zelaya Gutiérrez. El día de hoy, bueno, pues tengo un gran invitado, un gran amigo. De hecho, es el padrino prácticamente de este podcast. Es el maestro Eduardo Iturbe Méndez. Él es coordinador general de comunicación gubernamental del gobierno del estado de Hidalgo. Maestro, bienvenido. Hola Víctor, muchas gracias por invitarme. Felicidades por estos 31 años de Dinámico Informativo. Creo que el proyecto que tu padre inició hoy está en muy buenas manos. Vemos que hay una natural evolución a través del podcast, a través de las redes, de las plataformas. Y bueno, yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que es hoy Dinámico Informativo y lo que viene. Muchísimas gracias, coordinador. De hecho, por eso me atrevía a decir padrino, ¿no? Porque precisamente, pues quisimos celebrar este aniversario, pues, haciendo comunicación, haciendo productos audiovisuales. Y hoy, pues prácticamente ya pasaron 31 años desde la primera edición que por ahí te la envié digitalmente. Por ahí, este, corría el año del 93, evidentemente. Entonces, pues decidimos hacer un podcast precisamente para celebrar esos 31 años de vida. ¿Tenías tú un año de edad? Dos. Dos años de edad. Dos, ajá, ajá. Año y medio, casi dos años iba a cumplir. Evidentemente ya llovió. Bueno, pues te ha acompañado Dinámico a lo largo de tu vida. Y hoy, pues, la comunicación la ejerces desde el periodismo y también desde las aulas con tu actividad profesional. ¿Qué crees que sí? De hecho, es lo que siempre comento, ¿no? A mis alumnos, a mis alumnas y alumnos que desde niño crecí entre grabadoras, reporteros, periódico, todo este tema, todo este rollo, cámaras. De pronto, a mí las, cuando me murió papá, hay algunas reliquias que eran reliquias, ¿no? Yo dije, esto quiero, ¿no? Lo que está allá arriba precisamente. Entonces, la primer cámara, que está allá arriba precisamente, es una Canon, pero de esas, de rollo, ¿no? Era, y dije, no, yo quiero eso. Quiero eso solamente y su, y su, este, y su escritorio. Entonces, pues, viví, ¿no? Prácticamente todos estos años y de pronto lo que hablaban en la, en la formación académica es lo que ya había vivido, ¿no? O sea, a lo mejor de una manera empírica, pero, pues, sí, se conecta precisamente ya con, pues, con todos los años, ¿no? Porque, eh, realmente empecé a los quince años, catorce años, armar el periódico. Bueno, y además seguramente en las noches de cierre, eh, con tu papá, con la familia, con quienes trabajaban en el medio en esas épocas, pues, los ibas acompañando. Me acuerdo de las mesas de formación. Armar. Armaban, ahí la maqueta. Pegada, pegado, sí, no, no, o sea, exacto, sí, eran, híjole, algún día nos pondremos a hablar de todos esos, eh, recuerdos que tan hermosos, eh, siempre tenemos, presente, porque no, no, o sea, no, no negamos quién es, es el fundador, es el señor Víctor Celaya Martínez, que le mando un abrazo hasta el cielo, Lalo. Pero, el día de hoy, eh, quería yo también saber un poco más de quién eres. Sabemos, eh, que evidentemente hoy, algún día lo platicamos, verdaderamente se están haciendo ciencias de la comunicación desde el gobierno del estado de Hidalgo. Pero antes, eh, te conozco yo, Lalo, te conozco muy bien, pero quisiera que la gente te conociera. ¿Podrías decirle a la gente quién es Lalo Iturbe, Eduardo Iturbe, por favor? Yo soy egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De hecho, soy el primer coordinador egresado de la licenciatura y, pues, es un verdadero honor el que me permita Julio Menchaca estar al frente de la comunicación. El trabajo es apasionante, no tiene horario, es además una zona donde converge la necesidad con el conflicto, con la información pronta, con las pasiones humanas. Yo creo que la comunicación se vuelve ahora con las tecnologías de la información algo que ocurre segundo a segundo. Yo he escuchado y conocido a grandes periodistas gracias a la oportunidad que tengo desde esta coordinación. Y, bueno, pues, muchos me hablaban del cierre de la redacción en la noche, que esto mañana va a pegar, pero yo creo que hoy cuando sucede algo ocurre en el minuto. Y, pues, además el acceso al internet a través de las redes sociales, el que cualquier persona puede cargar un video al instante, en vivo, transmitir el evento, hace que la velocidad de los contenidos sea algo asombroso. Y, pues, el ir construyendo toda esta información no se puede hacer solo. Se necesita un gran equipo y se necesita tener un andamiaje de procesos y de manejos informativos. Me llama mucho la atención cómo llegas a la coordinación. ¿Qué onda? Cuéntame un poquito más de eso. Bien, pues, yo provengo del sector empresarial. Participé como presidente de la Canaco Servitur Pachuca y siempre he estado enfocado a la parte de los negocios. En ese sentido, conté con mis diferentes startups en comunicación. Tuve una productora, un estudio de televisión, una televisora. Y, bueno, pues, a partir de ahí, la cuestión audiovisual ha sido como un poquito más mi área de expertise. El tema de audio. Estudié ingeniería de audio en Gemartel. Y, pues, ahora que puedo aplicar como todas las cosas que en su momento uno observa, uno abona, uno piensa, pues, es algo muy interesante. Quiero decirte que ahora con estos ejercicios de administración pública que se ha hecho en torno a la comunicación, se han identificado 251 medios de comunicación en el estado de Hidalgo. Somos una población de 3.1 millones de habitantes. En estos 3.1 millones de habitantes te podría contar, aquí tengo una información muy interesante, donde el 44.2% de la población en Hidalgo tiene acceso a la televisión de paja. ¡Wow! El 38.8% tiene acceso a internet. Un muy superior 85.1% tiene teléfono celular con acceso a datos. El 24.6% tiene acceso a una línea fija. No quiere decir que la use, sino que ahí está. Y el 30.5% de la población hidalguense tiene un equipo de cómputo. Esto lo pongo como referencia porque habla de qué manera la gente puede acceder a la información. Y cuando hablamos de medios impresos, como estamos hablando de este formato de papel tradicional, de acuerdo a las evaluaciones que se han tenido, es un alcance de 115.000 personas diarias, hablando de los contenidos nuevos que se van generando. Es solamente el 3.6% de la población. ¡Wow! Realmente todo mundo se informa, en su mayoría a través de la radio y la televisión, que sigue siendo el canal hegemónico por donde se mueven los contenidos. Es el 96% de la población que se informa a través de radio y televisión. Las redes sociales tienen una participación que cada vez van agarrando más espacio y el 56% de la población de forma exclusiva se entera a través de Facebook y de diferentes plataformas de redes sociales. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que este ejercicio, evidentemente, las personas que llegaban a tu área, a la coordinación, no lo hacían. O sea, nunca realmente medían la población, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder crear un mensaje, cómo poder construirlo y de pronto lanzarlo y difundirlo si ni siquiera sabías los canales de comunicación, ni por dónde se iban a poder viralizar tal vez o a dónde impactaba, ¿no? ¿A qué población impactaba realmente ese mensaje? Y aún así te comento que ahorita estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte de investigación, de análisis. Con un proyecto que se llama Mediósfera. Y la intención es que podamos aún profundizar más acerca de cuáles son las vías y los canales. Porque cuando te digo Facebook, dime por dónde de Facebook. Dime si es un portal, dime si es a través de los Reels, si es a través de la página de la fanpage de Dinámico Informativo, si es a través del portal de Noticias del Sol de Hidalgo, si es a través de YouTube con los canales de Milenio Televisión. Dime por dónde está llegando la información. Es gigantesco, ¿no? Entonces, además cada proyecto tiene lo suyo y hay también mecanismos alternativos para hacer llegar información. La manteleta de sobremesa, los mupis de mobiliario urbano, los espectaculares, las pantallas dentro del Tuzo Bus. O sea, tenemos un bombardeo de información gigantesco y necesitamos identificar qué audiencias están en cada canal y cuál es el consumo de información. Y no solo eso, de qué forma les gusta que llegue el contenido. ¿Cuál ha sido tu experiencia más complicada dentro de la coordinación, Laloa? Definitivamente, los eventos de crisis, aquellos que ponen en alarma a la sociedad, va a ser lo más complicado para poder ir gestionando. Creo que también vamos a entrar a una nueva etapa, que son el tema de las campañas políticas. Va a ser algo que por primera vez desde la coordinación en la administración del Estado nos va a tocar afrontar. Y bueno, pues ahí en ese sentido hay muchas reglas que te pone el Instituto Nacional Electoral, la ley, para poder establecer cómo tiene que ir el mensaje, de qué manera tiene que ser neutral la administración pública en la generación de los contenidos. Tuvimos que registrar 194 campañas desde el mes de septiembre del año pasado, para poder informarle al Instituto Nacional Electoral qué contenidos vamos a publicar en este periodo. Y fue un ejercicio donde todos mis compañeros, enlaces de comunicación de cada una de las secretarías, tuvo que hacer un análisis, tuvo que preparar una carpeta, tuvo que generar su campaña, tuvo que hacer la planeación, generar los diseños y presentarlos en la plataforma con las características que nos exigían. Medio año antes, ¿no? Medio año antes, para que cumplamos las reglas. Claro. Y además ya no solamente es un tema de lo que sale en la publicidad, es también redes sociales, evitar la sobreexposición de los candidatos, generar las condiciones necesarias en torno a los principios de equidad, de proporción del contenido, radio y televisión, necesita generar una exposición justa para que cada uno de los diferentes candidatos y de las diferentes expresiones políticas tengan su proporción respectiva. Y bueno, pues eso creo que es algo que va a ser muy retador, va a ser muy interesante, y además aprender este proceso de reglas aplicadas es genial. ¿Qué municipios son los que más generan información, Estelalo? Ah, la zona metropolitana es la gran generadora de información, pero fíjate que hemos hecho un gran esfuerzo por empezar a recopilar también y generar información de otras regiones. Había áreas que prácticamente estaban desaparecidas a nivel contenido, como es el altiplano. Hoy el altiplano es un muy buen productor de contenidos, muy buen productor de información acerca de todo lo que está pasando en esa región. Y es muy extraño porque la producción de la riqueza en el estado se centra mayormente en el altiplano, donde está la zona industrial, y el nivel de contenido era muy bajo. La Otomitepegua es también una zona que no tiene canales de información muy estables, principalmente te podría decir que la Sierra Alta, la zona de Tlanchinol, ahí hay un vacío de comunicadores, y hoy lo que estamos buscando es generar las condiciones para que tengamos un ecosistema de medios estable y además todas las regiones tengan voz. En cuestión del gobernador, sabemos que evidentemente tienes un contacto directo con él. El señor es un símbolo de comunicación muy preciso, es decir, no hay choros como antes, que eran choros de una hora como de estando, pero prácticamente que ya llegaba a molestar a la gente. El gobernador no, lo vimos precisamente cuando presentó en los programas sociales, que fue un eventazo, muy preciso, muy conciso. ¿Cómo trabajas la comunicación directamente con el gobernador? Creo que el gobernador es una persona que sabe de medios, conoce a los periodistas, tiene una relación de años, no es de ahorita, y eso facilita muchísimo el trabajo, porque también es un hombre muy respetuoso del tiempo de los demás. Todos los eventos inician de forma puntual, religiosa, y bajo ningún pretexto se llega tarde. Y eso también hace que los procesos de información sean armónicos. La transmisión en vivo es armónica, el uso del empleo del tiempo aire es puntual, las transmisiones son puntuales, los traslados, todo eso hace que se vuelva mucho más sencillo. Además, en este proceso de comunicación, si te das cuenta, tenemos enlaces. Estos enlaces se encargan de la comunicación operativa directa de los titulares. Y la coordinación es la que se encarga de coordinar la información, de administrar el mensaje, de generar los materiales, y es un trabajo más como de una mesa de redacción. Y bueno, pues... Es complicado, es decir, cuando hay alguna crisis, de pronto es como de, pues, estás a las 8, a las 9, a las 10, a las 2 de la mañana, Lalo, evidentemente, tienes que lanzarte a reunión de gabinete. ¿Cómo manejas la información, evidentemente, con tantas percepciones? ¿Si hay un respeto directo al tema de vocero, al tema de coordinador de comunicación? Lo más importante, yo creo que, de la nueva estructura administrativa que se tiene, es que la coordinación pertenece a la Secretaría de Gobierno. Entonces, mi jefe directo es Guillermo Olivares Reina, es quien, con toda la información del aparato, podemos hacer mesas de información, preparar los contenidos y analizar las diferentes vertientes que se van generando en materia de comunicación. Esta ya es como la vida operativa de Talacha. Claro. Y, pues, naturalmente, el gobernador baja las líneas, toma las determinaciones, pero nosotros entregamos los insumos para que se puedan generar esa toma de decisiones. Yo no me imagino realmente si de pronto te imaginabas todo esto que ibas a estar viviendo, que es por primera vez que eres coordinador de un estado, que es el estado de Hidalgo, pero de pronto sí te lo imaginabas, si lo llegabas a percibir algún momento, Lalo. Hay que tomar en cuenta que Hidalgo es el estado número 17 en población de México, 3.1 millones de habitantes y además tenemos una de las tasas de crecimiento poblacional con mayor dinamismo. Hidalgo está volviéndose una tierra de atracción de inversiones y con las inversiones viene también, pues, la migración, migración de gente especializada, de gente que está buscando oportunidades de empleo, de inclusive personas de otros lugares, de otras nacionalidades, que incursionan en este nuevo ecosistema. Históricamente siempre nos habían dicho que Hidalgo era de los estados más pobres. No sé si recuerdas que toda la vida nos fuimos manejando que éramos de los tres estados más pobres y que Hidalgo no tenía cómo salir adelante y hoy nos damos cuenta, en este momento, ahora Hidalgo es el segundo estado con mejor dinámica económica del país. Entonces, ¿qué pasó? Pues simplemente el impulso, la voluntad y la fuerza de todos los hidalguenses sumado a un muy buen liderazgo de Julio Menchaca hizo que de un momento a otro pasáramos a los más altos índices de competitividad de México y también del mundo, porque Hidalgo forma parte de un país que es el catorceavo en potencia económica mundial. ¡Wow! Si se quiere, se puede. Oye, y en la generación de contenidos, por ejemplo, en la generación de campañas, evidentemente hemos visto que eres una persona muy metódica. O sea, no es como que, ¡ay, mira! Así se ve bonito, así, así mándalo. A ver, no, espérate. Hay un método, hay un proceso. Precisamente, te conozco, ya hemos hablado precisamente de ello. ¿Cómo lidia tu equipo con eso? O sea, sí ya tienes ahorita el equipo que a lo mejor, digo, no sé si a lo mejor hayas cambiado o no, pero sí ya tienes un equipo completo que te ayude a hacer comunicación social. Tenemos capacitación permanente y tenemos asesorías permanentes porque necesitamos elevar aún más el nivel de competitividad de nuestras campañas y de nuestros proyectos. Ya tampoco se toman las decisiones de forma ocurrente y tampoco se toman de manera aislada. La semana antepasada instalamos el Consejo de Promoción Turística. Este consejo es, además, es el primer recurso participativo que tiene el Estado de Hidalgo en su historia. ¿En qué consiste esto? Que se hace una mesa donde participan tres sectores. El sector comercio, servicios y turismo, el sector de los medios de comunicación y el sector gubernamental. Y entre los tres se toman decisiones es de hacia dónde vamos a llevar la publicidad, los contenidos, la promoción de los destinos turísticos del Estado. Porque si se hace solamente de manera, pues de uno de los sectores, vamos a tener sesgos. Si el sector turismo es el que va a decidir la publicidad hacia dónde, puede que se desequilibre con alguna de las metas u objetivos que tienen otras secretarías en materia de desarrollo, en materia de medio ambiente, porque el turismo impacta de manera directa en el ecosistema y en el medio ambiente. Si nosotros no contamos con la integración de la seguridad pública, puede que el turismo se vuelva un riesgo si no se cuentan con los elementos de protección civil. Y del otro lado, los medios de comunicación también nos ayudan a decidir cuáles son los canales más adecuados y cuál es la estética que nos puede ayudar a darle en el clavo en materia de promoción turística para las audiencias que queremos. Y por ejemplo, ¿Hidalgo tiene algo? O sea, háblame de ello. ¿A quién se le ocurrió? Es decir, salió en una reunión, porque evidentemente para armar, articular prácticamente la frase, o sea, es una frase impresionante, ¿no? Que de pronto, pues, no sé, yo recuerdo las campañas turísticas, ¿no? De antes, así como de lo mismo, de lo mismo, a ver esto, ¿Hidalgo tiene algo? ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién la formuló? Había un conflicto entre tres agencias creativas que estaban tratando de aterrizar cuál era el mejor eslogan para la publicidad del Estado de Hidalgo. Y estas agencias en grandes propuestas, con creativos y con esta guerra natural que se hace en una mesa de ideas, terminó siendo rebasada por la creatividad de la secretaria Liz Quintanar. ¡Ah, caray! Por supuesto. Ella hizo un vivo, creo que es en las grutas de Shushafi, donde, pues, con su forma de ser, y su energía y su fuerza, dice, vengan a Hidalgo, porque Hidalgo tiene algo. En ese momento nace la frase. Entonces, todo mundo voltea y dice, esa es la frase. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Porque, además, es algo que sale auténtico, sale de casa, es natural. Claro, incidental. Y, además, es una frase que, obviamente, todos dicen, bueno, a ver, pensemos los negativos. ¿Cuáles son los negativos de la frase? ¿Cuáles son los positivos? Claro, claro, sí. ¿Qué podríamos hacer? Hacer la antítesis, ¿no? Prácticamente. Exacto. Y lo mejor, ya ahí es cuando ya se instala el equipo creativo, y se tienen que pensar las fases. Porque Hidalgo tiene algo, es el launch. Y falta la segunda parte de la campaña. Ok. Tiene que estar estructurada en fases. Entonces, no la voy a quemar. Le dije yo, vamos, échala. No te la voy a quemar, pero Hidalgo tiene algo, y viene una segunda parte. Viene una segunda parte. Bueno, pues eso ya es interesante. La verdad que es un tema que, el hacer comunicación, el hacer ciencias de la comunicación, creo que, podría yo decir, que no es nada sencillo, no es nada fácil. Evidentemente, porque se sigue hoy un procedimiento conforme a la ley. Lo dices muy bien. Viene el proceso electoral, viene la veda. Entonces, pues, el aparato antes, y lo tengo que decir, eso se tiene que hacer, ¿no? Proyectaba, prácticamente. Se intrometía, no sé, se metía prácticamente en el proceso, ¿no? Era de la mano del gobernador, aquí está. Hoy hemos visto que el gobernador ha guardado su distancia, evidentemente, porque el proceso nacional de tu partido, evidentemente, cuida mucho esos estatutos. La pregunta es si el aparato gubernamental va, en alguna circunstancia, a involucrarse directamente en la veda, o a lo mejor, como que, como antes, que yo creo que no, pero te lo tengo que preguntar. Julio Menchaca es un hombre de leyes, es un hombre que viene de los tres poderes, ya recorrió los tres poderes, entonces, es una persona muy precisa en cuanto al respeto, a la legalidad, a los derechos, y sobre todo, a las fronteras que existen en la participación de cada una de estas expresiones. Por lo tanto, puedes estar tranquilo que la tarea del Estado no se puede detener. No podemos detener el proceso de comunicación en materia operativa, en materia de la administración pública, porque aunque existe un proceso electoral y existe un proceso de elección popular, pues el Estado sigue trabajando. Sigue trabajando la Secretaría de Salud, la de Seguridad, la de Planeación, siguen trabajando todas las unidades administrativas, eso no se puede detener y la información que fluye con respecto a cada una de las áreas tiene que continuar, con el respeto a las normas, con el debido apego a los procesos, pero eso tiene que continuar. Estamos hablando de que es protección civil, salud, seguridad. Bien, más bien, no, todas las secretarías continúan produciendo información de acuerdo a la ley, lo único que se hace es que se evitan superlativos, se tiene que evitar toda la imagen corporativa. O sea, esa era mi duda, prácticamente, porque de pronto hoy sí vemos un verdadero cambio y siempre se lo digo a mis alumnos, a mis alumnas, es que licenciado, yo creo que va a participar el... Es que no, es que eso se ve desde el inicio, o sea, desde la personalidad del señor gobernador lo puedes ver que no se ha metido, no se ha involucrado en las decisiones de su partido, a pesar de que antes el gobernador era el que, a ver, ponía y pum, tú vas, hoy te estamos viendo que no, evidentemente, y de pronto las líneas de comunicación se pueden volver muy frágiles, ¿no?, para invadir el proceso electoral. El... Los puntos que acabas de tocar acerca de protección civil, seguridad pública, salud y educación son los autorizados por el Instituto Nacional Electoral que pueden difundirse en época electoral sin una regulación previa de contenidos. Entiendo ya. Sin embargo, te comenté que registramos 195 campañas hace seis meses, donde dijimos, bueno, también dentro de la estrategia del Estado de Hidalgo está el desarrollo económico y, por lo tanto, esta campaña que cumple estos ejes y va alineado a este punto del plan no se puede interrumpir. Ok. Del otro lado tenemos de la Secretaría de Agricultura estos proyectos que salen en ventanilla que son de índole federal y que tampoco se pueden interrumpir y así de cada una de las secretarías. Todas registraron sus programas de trabajo y todas tienen bien identificado en qué van a estar ocupados durante ese periodo. Y ya están aprobados prácticamente. Sí, por supuesto. Hablemos de los éxitos de la coordinación. Lalo, ¿cuáles son los éxitos hasta el momento? Creo que el más fuerte son dos puntos sustantivos. El más fuerte es la reingeniería orgánica que tuvo la Coordinación General de Comunicación Gubernamental. Inicialmente, el coordinador que tiene un nivel de subsecretario en su organigrama abajo tenía cuatro direcciones donde venía la dirección de prensa y se brincaba a un nivel, no había dirección general y no existía una unidad dedicada a la mercadotecnia de donde se administra el presupuesto que se asigna para las pautas y los programas. Adicional a ello, había otras áreas regadas por diferentes secretarías como es la dirección de comunicación digital que estaba en la extinta secretaría que de la política pública. Híjole. Entonces, estaba esa unidad afuera. Esa secretaría de la humanidad. Y flotando flotando en el limbo estaba la dirección general de publicaciones e impresos que no estaba pegada a nada. Sin estructura, sin nada. Que no estaba pegada a nada y que solamente estaba directa a la secretaría de gobierno. Y adicional a ello, pues, había otros procesitos sueltos de comunicación como por ejemplo la parte de imagen institucional que estaba puesta en la secretaría de planeación. Entonces, si te das cuenta, son muchas áreas que hacían comunicación pero que estaban descoordinadas. Así es. Entonces, el esfuerzo que se hizo fue colapsar esas unidades para centralizarlas en la coordinación general, disminuir la cantidad de plazas dedicadas a todos esos trabajos, enfocarlas en dos direcciones generales, la dirección general de imagen, perdón, de información y la dirección general de mercadotecnia y análisis. análisis. Entonces, bajando esas dos unidades hacia abajo ya tenemos todo un proceso de reestructuración orgánica. Eso ha sido el trabajo más fuerte, más complicado que se ha gestionado y también cómo vamos saliendo hacia las diferentes secretarías. Y en las secretarías el paso que sigue es armonizar el tamaño de las estructuras para que podamos tener una una proporción simétrica porque en algunas secretarías puedes tener un enlace de comunicación director general y en otras que tiene una plaza de auxiliar administrativo. Entonces, necesitamos crear un ecosistema que sea estándar para que a partir de ahí podamos generar un criterio de calidad y es así como llegaríamos a un 9001 de ISO. Me estás contando y te lo juro que te estaba imaginándome un día un día de tu vida. Cuando gustes. Está caramba, yo no me imagino un día, Lalo, digo, evidentemente ya sé, no tienes enlaces, directores de comunicación, pero es que estás en todo. O sea, de pronto te preguntan de este tema, aquí está. O sea, todo lo tienes aquí. ¿Cómo le haces? Un gran equipo. La respuesta es un gran equipo. Necesitamos que cada chango esté en su mecate y necesitamos estar enfocados a una tarea delimitada y un nivel de alcance y además adentro de nosotros mismos ya estamos tratando de instalar niveles de servicio que son los SLA famosos. porque necesitamos darle resultado a las diferentes áreas y nuestros principales clientes del servicio son ustedes, los medios de comunicación. Entonces, el verdadero reto es cómo sistematizamos los procesos de información para poderles entregar de manera puntual y oportuna los contenidos y no solo contenidos, ahora ya también piden video, audio, inserts, copies y el vole. Ya, yo creo que quien no hace algo con eso, de verdad, que yo siempre te lo dije, oye, es que hay un gran flujo de información y más que nada cómo se organiza, o sea, ya tenemos para los audiovisuales hay video, ya hay audio para quien quiera hacer la notita, ya está todo, está todo puesto en la mesa prácticamente. ahora el reto ahora el reto es elevar la calidad de esa información, tener mayor volumen de contenidos, empezar a incursionar en otro tipo de contenidos sociales, recreativos, culturales, artísticos y es toda una aventura y así como te platico el proceso de estructuración que se tiene del lado de la organización tenemos el proceso que tiene que gestarse hacia los medios de comunicación, es ahí donde entra el concepto de mediosfera, la mediosfera es el ecosistema de medios y el ecosistema de medios tiene que estar bien clasificado hacia determinadas audiencias, saber a quién le vamos a hablar, conocer a qué región vamos a poder platicar, si queremos sacar un tema de campo, si queremos platicar algo que tenga relación con los programas sociales porque la comunicación tiene que ser en tres sentidos, la comunicación operativa que es aquella que tiene que ser instruccional hacia la sociedad, es decir, bienvenido a la Secretaría de Agricultura para su trámite necesita contar con todos estos elementos, ingresa aquí su proceso y finaliza aquí, todo esto tiene una duración de tanto tiempo y además necesitamos generar un esquema de irle actualizando a las personas el contenido, eso fue lo que el gobernador acaba de pues presentar con la certificación ISO 9001 que hizo la Secretaría del despacho con Alex, ¿no? exacto, ¿por qué? porque ellos ya tienen, ya te garantizan que si tú le entregas un sobre, un folder, un papelito, una solicitud al gobernador, eso va a llevar un proceso, no va a dormir el sueño de los justos, no va a terminar abandonado en un cajón, así es, como en un basurero, exacto, como antes le daban ahí a algún segundo y ese quien sabe que iba a ser, ahora no, ahora hay una garantía de que ese trámite va a llegar a un buen puerto y que va a sufrir un proceso y que además va a tener un tratamiento de ley, eso está padrísimo, es un gran, gran alcance de la Secretaría del despacho del gobernador. Oye, y hablemos de medios de comunicación aquí en el Estado Hidalgo, ¿cuál ha sido tu mayor reto a lidiar con directores, con reporteros, con fotógrafos, con fotoperiodistas, con periodistas, con comunicadores? Las relaciones humanas, creo que el tema de las relaciones humanas siempre es el centro, ir conociendo a cada uno de los que forman parte de este ecosistema de medios, conocer sus personalidades, saber cómo les gusta que les hagamos llegar a la información, el trato, la manera de interaccionar, ¿no? Con algunos a lo mejor es muy formal, con otros es un poco más casual, cada cabeza es un mundo y este es un universo. Sí, es la relación, o sea, ¿sí te costó un poco de trabajo en la relación personal, perdón, en la relación interpersonal? Pues no es que cueste trabajo, más bien es la tarea, ¿no? Esa es la chamba más aplicada y a partir de ahí se van construyendo las relaciones, ¿no? La amistad, el tema del trabajo, el que sepamos cómo también dentro de cada uno de los medios está articulado y ventriculada su redacción, ¿no? A quién se le manda la foto, a quién se le manda el video, como siempre lo de los goles, qué pasa con los trascendidos, cómo manejamos información para destacar, de qué manera podemos contener, todo eso es parte del proceso, ¿no? Y tu opinión sobre los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación aquí en el Estado Hidalgo, ¿cuál es tu percepción? Pues que en este momento el gran reto que tenemos todos los hidalguenses es la zona metropolitana, Hidalgo se está fusionando con la zona metropolitana, el Valle de México prácticamente tiene una interacción diaria e intensa con todos nosotros y el que tengamos tan cerca a la Ciudad de México y al Estado de México nos obliga a ir perfeccionando, desarrollando, madurando y expandiéndonos. Yo creo que ese es el gran reto que hoy se tiene como medio de comunicación, la expansión. ¿Y tus proyectos dentro de la coordinación Lalo para este 2024? Finalizar el estudio de la mediósfera y finalizar el proceso de arquitectura orgánica en las secretarías, esa es la tarea de este año. Es decir, ¿va a haber algún tipo de análisis de medición, de encuesta, algo así me decías precisamente de los medios de comunicación? Sí, pues llevamos ya un proceso de varios meses desde el año pasado y este año nos hemos dado el reto de finalizar por ahí del mes de abril el estudio completo y el diagnóstico y tenemos encuestas de campo y tenemos estudios de opinión y tenemos focus group y tenemos una serie de análisis que se están ejecutando ahorita. Híjole pues, llevamos 40 minutos y sé que tienes el tiempo voladísimo. ¿Algo que quieras hablar que no te haya preguntado Lalo? El punto más importante que debemos de siempre tener presente es la audiencia. ¿A quién le vamos a hablar? ¿Qué queremos que reciba de información? Hoy tenemos una sobreexposición de información. el número de impactos diarios que tienes de diferentes estímulos es gigantesco. El número de oferta informativa que también uno tiene disponible es gigantesco. Entonces, la pregunta es ¿a quién le vamos a hablar? ¿Qué le queremos decir? ¿Y cuál es el proceso que queremos ir construyendo juntos dentro de esta gran carretera de la información? Pues con eso cerramos, mi amigo. Ojalá que no sea la última vez que nos visitas aquí en tu casa en el estudio de Dinámico Informativo. Evidentemente hoy es un día especial. Para nosotros estamos celebrando el 31 aniversario con un podcast que a lo mejor yo te dije traerte los tacos pero pues mejor después lo dejamos para después. Lo dejamos pendiente. Pues gracias Lalo de verdad que tus redes sociales ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Facebook estoy como Eduardo Iturbe Méndez principalmente es la red personal yo les animaría más bien a que sigan la red de gobierno del estado de Hidalgo que es el canal central de comunicación que nos encargamos de administrar. Pues te agradezco nuevamente la visita y bueno pues vamos a despedir a la audiencia. Nos vemos. Gracias amigos y amigas de Dinámico Informativo Dinámico el Podcast gracias por consumir este producto audiovisual recordemos a la a toda la gente que cumplimos 31 años de vida gracias a ustedes gracias a Dios mi nombre es Víctor Zelaya hasta la próxima.